Muy bien, las 10 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina y estamos recibiendo a las chicas de Callejeritos, a dos de las integrantes de este grupo, a María Eugenia y María... ¿María Elena? ¿O Elena Sola? Elena Sola. Elena, así... Me cortaron el nombre. Así, así, acá nomás. ¿Qué tal chicas? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, tenemos 30 minutos para charlar, todas las semanas elegimos una institución distinta y como estamos en vísperas del Día del Animal, se nos ocurrió invitar a Callejeritos. Hace rato que no charlábamos, es un poco ponernos al tanto, actualizarnos de cómo está funcionando hoy esta institución. ¿Qué es? ¿Una institución? ¿Es un grupo? ¿Cómo definimos a Callejeritos? Grupo. Es un grupo. Es un microgrupo. Cada vez tenemos unas menos integrantes porque el trabajo es arduo y se complica. Necesitamos gente, eso es lo que nosotros queríamos pedir. Que por favor la gente empiece a intervenir, empiece a ayudarnos. La ayuda se puede hacer de diferentes formas. No es que tengan que estar las 24 horas a disposición del grupo, que no se crean eso. Hay gente que lo hace, hay gente que no lo puede hacer y dispone de dos o tres horas y esas dos o tres horas. A nosotros no nos sirven. O sea, es simplemente a veces hacer un contrato, ir a ver un animal que está en la vía pública, sacarle una foto. Esas son las cosas que por ahí nosotros no tenemos el tiempo suficiente como para estar. Todas ellas trabajan, tienen también todo el mundo su familia, sus animales también. Yo los otros días, bueno, hace 15 o 20 días adoptamos a Simona. Y estaba buscando en el muro de Callejeritos si había en adopción. Y me encontré con un montón de mensajes. O sea, es como que Callejeritos tiene que ser la solución de todo. O sea, desde afuera lo vi de esa manera, ¿no? Se me perdió tal perro. Necesitamos este en adopción. Callejeritos, Callejeritos, Callejeritos. Necesitamos comida. Necesitamos comida. ¿Qué tengo esto? ¿Qué hago? O sea, todo el mundo busca la solución de Callejeritos. Entonces yo pensaba, porque habíamos charlado un par de veces del tema de movilidad y todo, que a ustedes se les complica también el tema del trabajo, porque cada uno tiene lo suyo. ¿Cómo eran las chicas para poder llevar adelante todo esto? Es muy, muy difícil. Cada vez se hace más difícil porque económicamente no tenemos apoyo de nadie. Lo único que tenemos son cuántos, 150, 160 socios de 10 y 20 pesos. Recursos, nadie nos paga nada. Nosotros no tenemos ingresos de ningún tipo más que esos socios. Con eso tenemos que sustentar todo lo que es veterinario. Los veterinarios, la gente cree que se leen mucho los favoritos de otra parte, pero los veterinarios regalan las consultas. A nosotros no nos regalan ni consultas ni medicación. Tenemos que pagar todo. Cuando la gente viene y dice, anoche, el perro que está en mi barrio lo atropellaron tres perros y lo lastimaron entero. Bueno, fuimos, lo retiramos, lo llevamos al veterinario, lo devolvimos. Todo eso lo pagamos nosotros. Con nuestro combustible, con nuestros móviles, con mi móvil, porque en ese momento tenía la camioneta yo. Y el veterinario lo pagamos nosotros y la medicación la pagamos nosotros. Nadie nos paga nada. Entonces, es combustible, móvil, pagar con nuestro bolsillo porque no nos alcanza con lo que sacamos de socio. Pagar veterinario, nosotros trabajamos con todas las veterinarias. No es que nosotros tenemos un veterinario de cabecera. No tenemos veterinario de cabecera, que eso quede clarito. Se trabaja con todos los veterinarios. O sea, que esté disponible en el momento que lo necesitamos, se trabaja. Se trabaja. Pero todos cobran. La única ventaja que tenemos es que pagamos fin de mes. Que nos anotan, pero nada más. ¿De qué importe mensual estamos hablando aproximadamente? Porque también depende. Este mes, 18.500 pesos. Por eso salir a buscar fondos. Por eso justamente, claro, y se hizo el beneficio porque realmente no llegamos. El tema es, este mes es el beneficio, ¿el mes que viene? Claro, ¿cómo cubrir el mes que viene? Y no estamos hablando, 18.500 pesos de veterinario. No estamos hablando de la comida. Mira, ¿por qué? El municipio nos entrega 300 kilos de comida que son para el obrador. En el obrador hay un grupo de animales que fue un remanente de otra época, que se pusieron territoriales. Es decir, no puede ingresar otro animal ahí porque ellos lo mataron. No puede entrar ningún otro animal. Pero esos animales necesitan atención veterinaria, una persona que los cuide, que limpia el recinto, las vacunas desparasitadas. El municipio nos da los 300 kilos para alimentarnos. Todo el resto nos encargamos nosotras. Todos los perros están desparasitados con la vacuna anual, el antirrábico que se le colocó, y hay un muchacho, Betito Smith, que va todos los días a darle de comer y a limpiar el recinto porque los animales ensucian, defecan, orinan, lo que hace cualquier animal. Bueno, a este muchacho nosotros le pagamos de nuestro bolsillo un mini sueldo, que no es mucho, y él va todos los días. Pero si vos vas sumando es costos, 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 costos. Entonces... Generalmente cuando te tiran los cachorros, lo primero que tenés que hacer es vacunarlos contra el parvovirus, desparasitarlos, están llenos de pulgas, están llenos de... No hay casas de tránsito, no tenemos donde ponerlos. Yo, por ejemplo, en una época era casa de tránsito. A mí se me murieron dos animales de parvovirus. Cuando decimos casa de tránsito, vamos a ir contándole a la gente. Un lugar donde estén momentáneamente hasta que se den una adopción. Donde el grupo se hace cargo de mantenerlos, de cuidarlos, de darle la atención veterinaria necesaria. La persona se tiene que encargar de cuidarlos. Nosotros cuidamos del espacio físico y de la limpieza. Nosotros nos encargamos de la alimentación, de todo. Pero ¿qué pasa? No hay casas de tránsito. No hay nadie que se haga... Nadie se quiere comprometernos. No, nadie se quiere comprometernos. Ese es el término. Nadie se quiere comprometer. Entonces, ¿qué sucede? Somos un grupo muy chiquito. Por ejemplo, Jimena. Jimena Bolino, en este momento, ella está con un embarazo de mellizas de cuatro meses. No le queda mucho en el grupo, porque ya a sí mismo nosotros la cargamos. Porque decimos que ahora tiene tres cerebros. Porque aquí ya son mucho más que antes. Claro. Es divina Jimena. Pero, ¿cuánto tiempo más va a poder quedar en el grupo? Primero, porque se está poniendo grande por el mismo embarazo. Y después, cuando tenga los dos chicos... Olvídate. Olvídate. No es que ella no quiera participar. Las otras dos chicas trabajan... Disculpame, oje. Leo, estoy escuchando un acople. Fíjate si lo podemos solucionar. Las otras dos chicas están trabajando y estudiando. De hecho, están. ¿Y nos quedamos nosotras dos? ¿Allí, chiquito, es el grupo? Sí, somos cinco personas. Hola, cinco personas, de las cuales en este momento, en la calle, somos nosotras dos, Evangelina cuando puede, y Luisina en este momento está en un... en un impasco, en unos problemas familiares, están baile. Están baile. Entonces, quedamos nosotras dos. Y si nosotras dos podemos hacer toda la parte social, lo que nosotros decimos asistencialismo, es los perros callejeros, los perros con dueños que no pueden, y los perros con dueños que no quieren. Porque hay un montón de perros con dueños que no quieren. Tenemos una tenencia responsable. A ver, decime todo lo que haya que decir con respecto a esto. Cuando uno adopta un animal, perro, gato, loro, tortuga, pajarito, es una vida quesada. Es una vida que se incorpora a la familia. Una oveja, como en mi caso también. Bueno, perfecto. Se la tengo con tos cardíacas. Y al lado de mi casa hay un puerto espuma. Es una vida que se adopta. Una vida que se adopta para siempre y el tiempo que viva. Si se lo adopta a callejerito, si se lo adopta al vecino de la esquina, si se adopta. Entonces hay que tomar conciencia. Si yo tengo una casa, y vivo en esa casa, cuando me mudo, me mudo, no tengo donde poner animal. ¿Te podés retirar? Entonces también, salvando las diferencias, me mudo a una casa más chica que la adopción de mi hijo. A ver, no es. No es que yo... Generalmente las personas que alquilan son las que tienen ese problema, ¿no es cierto? Generalmente, porque también te podés vender tu casa y ir para otra casa, ¿no es cierto? Pero si en este momento tenés un patio de 60 metros, y te doy un ejemplo, si querés adoptar un gran danés, adoptar, no hay problema. Pero tomá conciencia que si te llegás a mudar dentro de un tiempo, a un departamento de dos por dos, vos seguís teniendo ese gran danés. Ese gran danés es parte de tu familia. Entonces, date cuenta que tenés que llevarlo junto. Porque no es fácil, o sea, no es fácil solamente decir, no los puedo llevar, los tengo que dar en adopción. También pensar en la tristeza del animal. Lo que sufre. Hay gente que está ofreciendo perros de 7, 10, 11 años. No, no, por Dios. ¿Entendés? Ese animal es tuyo, vivió casi toda la vida con vos. ¿Qué puede esperar ese pobre perro? O gato, o el animal que sea. Yo teníamos la paca, 16 años. Se nos murió hace un mes y un poquito. Sufrimos tanto, pero tanto, porque era mi hermana. La paca era mi hermana. Era mi hermanita. Yo le decía mi hermanita y era mi hermanita. O sea, la gente que es mascotera va a entender el idioma que hablamos. Aquel que tira los animales, va a decir estas estúpidas acá, de qué hablan. O sea, somos pavotas y estúpidas. O sea, ya sabemos el rótulo que tenemos. Las locas. Las locas no dejan de los perros. Se nos murió la paca y fue tanto dolor que dijimos, nunca más un animal. A los 15 días estaba buscando en Callejerito, porque me quedó la tina, que también es de Callejerito, desde hace cuatro años, y ese animal estaba perdido. Estaba sufriendo. Fui y hablé con Esteban y me dice, está haciendo el duelo. O sea, y buscamos un animalito para ella y para nosotras, para seguirte de una mascota, y para que ella también pueda tener a alguien con quien sentirse contenida. Claro. Y alguien de su especie. Porque ella se humanizó tanto y yo me hice más animal. O sea, se armó una fusión tan grande entre la tina y yo. El animal, el perro desciende de robo. ¿Sí? Hace miles de años, pero lo voy a ir a manadas. No es un animal solitario. Entonces vos no podés tener un perro solo en él. Porque sufre. Porque sufre. Necesita de la manada. La manada humana, la manada canina, la ganada. La manada canina. Me hizo caer la ficha un domingo, me voy a la panadería y cierro el portón y quedó llorando. Pero lloraba desconsolada, desgarraba. Me tuve que volver y decirle, mami, tenela, por favor, porque estás llorando. Y eso me hizo caer la ficha y digo, no, tenemos que adoptar otro animalito. Claro, porque en realidad uno a veces... O sea, porque hay que pensar en el dolor del animal. Como me contaba la historia de Simona, porque quise saber la historia de la cachorra. Yo no puedo ser tan hijo de mil, y ayer no quisiste. Tiraron la hembra con la cachorra en la ruta. Y los tiran en un lugar donde puedes ir. Los tiraron a que mueran, o sea, que te pase un auto y que las perdente. Sí, sí, sí. Y encima, si se pondrían a pensar, a ver, no es que las van a matar, capaz, y se las chocan y las dejan agonizando ahí. y vamos a ser el abogado del diablo, decía una amiga. Dale. A mí no me gustan perros. Yo, no me gustan los animales. ¿Por qué tengo que ir a la ruta? Chocarme un perro y destrozar el auto. Sí, 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 sí. Vamos a ser abogados del diablo. Tenemos todo. Porque yo trato de verlo. Así como está el que lo tira que está desalmado, está el otro que piensa de esa manera. Entonces, se rompió el radiador, no sé cómo es así, 15 o 20 mil pesos. ¿Yo por qué tengo que pagar? Por la negligencia de una persona que se pise a sacar un problema de encima. Nosotros, desde el lado proteccionista, decimos, qué pedazos de mala persona tiraron a una perra con sus crías a la buena de Dios sin agua, sin comida y expuesto a que lo choquen. Ahora, la persona que no le gustan los animales, dice, es negligente, porque enseguida dice, el perro se me cruzó. ¿Pero por qué el perro está en la ruta? ¿O por qué el perro está en la gacha? Porque un ser humano negligente, egoísta y mala persona lo tiró a la ruta. Claro, porque es más fácil decir, hay que matar a los perros que muerden, hay que exterminarlo. A ver, vos exterminás a los perros que muerden, pero si vos no exterminás al dueño que dejó ese perro, ese dueño sigue tirando animales. Hay que exterminar al dueño. Efectivamente, siempre sigo siendo el abogado del diablo, ¿no? Hay que exterminar al dueño y al dueño. Vos con origen.